¡Lo hice para ti! ¿Es para mí? Gracias. Pensé que te gustaría. Hola, niñas. Esto es para ustedes. Me encantan los regalos. ¿Quitaste la caja? ¡Este es para ti! ¡Hola! Te llamaré Honey. Genial. Han hecho amigos. Tus garras son afiladas. Te llamaré Claudia. Su tarea es construir casas para las mascotas. Es una sobrecarga de ternura. Siéntate libre de estar en casa. Perfecto. Oye, quédate de tu lado. Agua fiestas. ¡Cuidado! Vamos. Delicioso pastel. Me gustaría vivir en él. Qué lástima que no es una opción. Desafío aceptado. ¡Eres una perrita mágica! ¿Puedes hacerlo? Pan comido. Pan comido. ¡Hagámosla más brillante! ¡Gran idea! ¡Hagamos la cremosa! ¿Te gusta? ¡Falta algo! ¡Prueba esto! ¡Alguien se ha ensuciado! ¡Gracias! Voy a buscar tesoros entre tus cosas. No es interesante. Esto tampoco. Voy a tomarlo prestado. Para siempre. Siéntate libre de quedártelo. ¡Podemos usarlo! ¡Eres una genio! ¡Lo sé! Solo tenía pintura violeta. ¡Me gusta! ¡Hora de pintar! Estamos esparciendo pintura de modo uniforme. ¡Listo! ¡Fácil! ¡Casi me salpicas! ¿Qué estás haciendo? Tienes pintura por toda la cara. No necesito tu ayuda. ¡Wow! ¡Eres tan bonita! ¡Qué has hecho! Solo quería ayudar. Solo quería ayudar. ¡No le hagas daño! Los gatos son mejores que los perros. Pulsa el botón me gusta si estás de acuerdo. Por cierto, ¿dónde está Claudia? Ni idea. ¿Tu perra la asustó? ¿Han visto a mi gatita? Comenta dónde puede estar. ¡Por favor! ¿Puedo oler un gato aquí? Los perros son tan tontos. La gata ha desaparecido. ¿La han visto? ¡Shh! 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 ¡Aquí está la gata! ¡Ahí estás! ¡Auch! ¡Mi pierna! ¡Wow! ¡Una bolsa! ¿Una bolsa? ¡Qué buena idea! ¡Dámela! Hagamos un bonito atorno. ¡Qué bonito! ¡Yo también quiero probarlo! Ponlo aquí. Y aquí. Estoy cansada. ¿Deberíamos decorar la casa con esto? ¡No! Están sucios. ¡La casa va a quedar bonita! ¡Ah! Necesito morder algo. Prueba esto. Es demasiado grande. Hmm. ¡Ah! Tracy. Necesito ayuda. ¡Tíralo! ¡Gracias! ¡Eres mi mejor amiga! En tu sueño. ¿Cómo puedo entrar? Deberíamos hacer una puerta cuadrada. Hmm. ¿Una redonda? ¿O ovalada? Prefiero hacerlo yo misma. No necesito esto. Ni esto. ¡Sálvenme! No lastimes a mi perrita. No toques a mi gata. Necesitamos una rejilla. ¡Oh, no! Por favor. Bueno, no estoy segura. ¡Por favor! Está bien, basta. ¡Gracias! ¡Auch! Necesitamos hacer la entrada del castillo. Fijemos la reja en su lugar. ¡Gracias! Tienes trabajo que hacer. También tenemos que tener un cartel. ¡El suelo está frío! Estoy en ello. ¡Es mío! ¡Dame mi suéter! ¡Ulsa el botón me gusta para que yo reciba el suéter. ¡Dale me gusta para que ella no gane! ¡Stacy! 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 ¡Dale una lección! ¡Auch! Me temo que no podemos hacer una cama con esto. Deberías haber tirado más fuerte. Aquí está tu cama. Parece una alfombra. La voy a arreglar. Realmente hice lo que pude. ¡Para! ¡Ladrona! Quería pedirle prestada la almohada a mi mejor amiga. ¿En serio? Toma dos. Lo tengo. Ahora será más suave para recostarse. Debiste haberlo hecho de inmediato. También quiero que sea acogedor. Tengo una idea. ¡Hola! ¡Oh! ¡Qué pedido! ¡Esto no es mío! Oh, lo siento. Me confundí. ¡Gracias! ¡Allá adentro! Tu zona de relax. Pon semillas. Agrega un poco de agua. Y mucha luz. ¡Me gusta! ¿Y si hacemos nuestro propio césped? Esperemos que crezca. Va a ser largo. ¿No lo recuerdas? Soy una gata mágica. ¡Buen provecho! ¡Di queso! ¡Públicala en Instagram! ¡Listo! ¡Muéstramela! ¡Ay, mil me gusta! ¿Estás enojada conmigo? No lo estoy. Ve a tu habitación. ¿Qué piensas de este juguete? ¡Genial! ¡Es gracioso! Aquí puedes descansar después de jugar. ¡Wow! ¡Es tan relajante! ¡El juguete perfecto! ¡Tengo hambre! Tenemos que alimentarte. Me pregunto, ¿dónde puedo poner tu comida? ¡Hola, aquí! ¡Buen provecho! Es a mí a quien debes alimentar primero. Está bien, deja de gritar. ¿Estará bien? Tu almuerzo está servido. Nunca alimentes a los gatos con comida para perros. Aquí está la comida adecuada. Stacy, necesito caminar. Claro, vamos. No necesitas pasear a los gatos. ¡Ah! Oye, ¿qué diablos es eso? ¿Por qué no me hiciste un inodoro? Casi nos metes en prisión. No lo volveré a hacer. Será mejor que lo hagas al aire libre. ¿Por qué? Si te tengo a ti. ¡Oh! 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 ¿Quién hizo ese desastre en el piso? ¡Ups! Es mi culpa. Hagamos un lavapatas. ¡Genial! Hmm. Esto es lo que tenemos. Agrega un poco de jabón. Intentemos usarlo. ¡Genial! ¡Funciona! ¡Perfecto! No deberías arañar mis cosas. ¿Qué puedo hacer con mis garras? Eres una alborotadora. Solo necesito un poste para rascar. Siéntete libre de hacerlo. ¿Puedo usarlo? No te quedes ahí parada. Hmm. Hmm. ¡Guarda las escamas! De todos modos, no saldrá nada de esto. Yo también quiero ayudar. ¡Wow! Hmm. Por fin. Eres tan lenta. Este poste de rascar es tan cómodo. ¡Mirá qué casa más hermosa tenemos! La nuestra es mucho mejor. Obvio que tendría la mejor calificación. Ni lo pienses. Seguro vamos a obtener una A más. Estoy bastante segura de que tendremos una A. Yo también. Una casa rosa que mal gusto. Tu casa es horrible. ¿Qué has hecho? Aquí tienes. Ya no eres mi mejor amiga. ¡Mirá! ¡Basta! Hmm. Ambas fracasaron. ¡No se admiten mascotas! No se preocupen. Haremos pasar a los perros a escondidas de la malvada de Light. ¿Cómo? ¿Con una capa de invisibilidad? Más o menos. Nadie adivinará que aquí hay un perro. Es transparente. Te cubriremos. No puedes hacer eso con Daisy. Soy demasiado grande. Ignórala. Solo necesitas un disfraz diferente. Perfecto. ¡No voy a entrar ahí! ¡No voy a entrar ahí! ¿Y si te doy una golosina? Ya casi terminamos. ¡Genial! ¡Vamos! ¡Alto! ¿Qué hay en el bolso? Libros de texto. Estoy a punto de dar una clase ¡No te creo! ¡Oye! ¡Siguiente! ¡Cállate o nos atraparán! ¡Está bien! ¿Escondes un perro en tu mochila? ¿Cómo? ¡Es transparente! ¡Con cuidado! ¡Está bien! ¡Adelante! ¡Siguiente! ¿Recuerdas el plan? Sí. ¿Podrás esconder un solo pico entero en ese bolso? ¡No estoy escondiendo nada! ¿Entonces qué hay aquí? ¿Un perro? ¿Un elefante? ¡No soy un elefante! ¡Nada! ¡Echa un vistazo! ¡Vamos! ¡Son solo libros! ¡Está bien! ¡Genial! ¡Pasa! ¡Lo hicieron genial! Pensé que no podíamos lograrlo. ¡Por fin! ¡Estoy cansada del escondite! ¡Tenemos que celebrar la victoria! ¡Una mini fiesta! ¡Esto es para ustedes! ¡Esto es para ustedes! ¡Me encantan las golosinas! ¡Quiero más! ¡Ahora suena la música! ¡Oh! ¿Tendrán una fiesta? ¡Se los dije! ¡Nada de animales! ¿Cómo puedo colar un perro sin que me atrapen? Honey será fácil, pero Daisy no lo logrará. Tienes razón, volvamos a casa. ¡No, no nos rendiremos! Quizás te va a fingir que soy una planta. ¡Gran idea, Honey! ¡Ayúdame! ¡Me encantaría! Solo necesitamos un jarrón. ¡Está bien! ¡Oye! Vamos a marcar la puerta. ¡La puerta está lista! Pon plantas encima y nadie adivinará lo que hay adentro. ¿Parezco una flor? Tengo una idea. ¿Estamos dentro? ¡No! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah! ¡Te tengo! ¡No! ¡Se permiten mascotas! ¡Mi libro! ¿Qué es eso? ¡Odio las plantas! ¡Basta! Las plantas no hablan. ¡Te tengo! ¡Fuera de aquí! Aquí está mi mochila. Es mi proyecto de biología. Por favor, que no se dé cuenta. Por favor, que no se dé cuenta. ¿En serio? Sí. Las plantas no hablan. No tienen cola ni patas. ¡Fuera! ¡Fuera! Todo es culpa mía. Cariño, ¿tienes hambre? Sí, dame de comer. No es exactamente un refrigerio ligero. Comparte. Yo quiero un poco. Come verduras. No, gracias. Honey, puedes fingir que eres una lechuga. ¡Fácil! ¡Hey! Genial. Está bien, puedes cambiarme. ¿Cambiarte? ¡Eres una genio! Agente lechuga, modo silencioso. Entendido. Alto, revisión de animales. Todo despejado. Eso es sospechoso. ¿Qué hay adentro? Mi almuerzo. ¿Ahora es mío? ¡Devuélvemelo! Atrás. ¡Ayuda! Sus me gusta me darán fuerza para salvar a Honey. Por favor, ayuden. ¿Lily? ¡Basta! ¿Estás bien? Agente lechuga despidiéndose. Hola, esta es la nueva estudiante. Day, tonta. Una nueva chica. Bueno, ten en cuenta que no se permiten mascotas. Hoy vamos a dibujar... ¡Manzanas! ¡Quiero intentarlo! ¡Puede ser mi asistente! ¡Dibujemos juntas! Estoy ocupada. Estoy masticando unos palitos. ¡Son mis pinceles! Lo siento. ¡Daisy, la asistente! ¿Dónde están? No estamos escondiendo a nadie. ¿En serio? Entonces dejaré esto aquí. ¡Huelo golosinas! ¡Ups! Tomaré una. ¡No! ¡Te tengo! ¡No perteneces aquí! ¡Corre! Esto ayudará a que los animales entren a clase. Hmm... ¿Esta basura? No. Es una forma organizada de entrar. ¡Es muy espacioso! ¡Gran idea! ¡Genial! Tal vez puedes ponerme en la caja. Tengo una idea mejor. ¿Qué hacemos con eso? Intenta hacer esto. ¡Lo tengo! ¡Daisy, vamos! ¡Quédate abajo! ¡Lo siento! ¡Alto! Revisión de animales. ¡Ja! ¡Hay algo en el sombrero! ¡No! ¡No hay nada! ¡Lo tengo! ¿Cuántos hay? Nadie. Pero no se permiten sombreros. Honey, ¿estás ahí? ¿Qué? Mmm... Oye, no se permiten perros. Entonces haré que el perro desaparezca. ¿Cómo? Abracadabra. ¡Vamos, Daisy! No quiero, estoy cansada. Abracadabra. Honey, te salvaré. Está bien. ¡Estás aquí! ¡Qué buen descanso! ¿Cómo entro ahí? Esta puerta tiene un secreto. ¡Cuidado! ¡Ah! Necesito pegamento. Aquí tienes. ¡Listo! ¿Qué hay de Daisy? Tengo otra idea. ¿Dónde va a gustar esto? ¿Libros? Nerd. Nerd. Oye, eso es malo. No puedes insultar a los estudiantes. Lo siguiente que dirás es que tampoco puedo tirar libros. ¿Se te curarán un santiamén? Vamos. ¡Que alguien te ayude! ¿Qué está pasando? ¡Corre! ¡Es un fantasma! ¡Un fantasma de verdad! ¡Sálvense! ¡Buen trabajo, Daisy! Estoy cansada. ¿Cómo podemos dejar a los animales en el colegio? Tal vez podemos ir con otra cosa. No, tenemos que hacerla cambiar de opinión. ¿Pero cómo? ¡Ja! ¡Te tengo! Uno, dos, tres, cuatro. ¿Dónde están los animales? ¿Vieron algo? ¡No! 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 Bien, las estoy vigilando. ¡Ayudémosla a encontrarlos! ¡Sí! No puedes esconderte de mí. ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¿Qué pasa? ¡Fuera aquí! ¡Para! ¡Te tengo! ¡No tienes lugar aquí! ¿Te refieres a mi universidad? ¡Oh! ¡No es lo que piensas! ¡Están lastimando a las mascotas! ¡Y a nosotras! Solo estábamos jugando. ¡Ella no pertenece a la escuela! ¡Estoy de acuerdo! ¡Estás despedida! ¡Esto no es suficiente para una masa nueva! ¡Oye, ayuda! ¡Dame el collar! ¡Ayuda! ¡Puedo intervenir! ¡Te voy a agarrar! ¿Dónde está la masa? ¿Buscas esto? ¡Agárrala! ¡Me salvaste! Mi nombre es Cuidadora de Zoológico. ¿Cuál es el tuyo? No lo sé. Piensa en un nombre para el gatito y cuéntamelo en los comentarios. Vamos a arreglar tu patita. ¡Te vas a arrepentir de esto! Esta es tu nueva casa. No me gusta. No tengo otra caja. ¿Qué tal esta? Vamos a decorarla para ti. Vaya, me encanta. Primero tenemos que ocuparnos de la pata. Llegó la ayuda. ¡Eres una buena doctora! Le duele la pata. El collar es para compensarlo. El gatito solo necesita un sedante. Ya estoy tranquilo. ¡Lo sabía! No te atrevas a venir tras mi gatito. Ahora te arreglaremos la pata. Ya no me duele. Ahora vamos a tu casa. Necesito dormir en algún lugar. Y tus patas limpias. No me gusta el agua. Vamos a secarte. La toalla es tan suave. En este caso, haremos una cama con ella. Dóblala. Y sujétala así. Ajá. La tengo. Enrolla y asegura con una banda elástica. Ahí tienes. Un moño para que se vea lindo. Es muy cómoda. Estoy tan sucia. Tengo que tirarla. Ven conmigo. ¿A dónde vas? Coloríamos la remera. Buena idea. Agrega un poco de color. Unos toques más. Más brillo. Es una gran idea. Buen trabajo. Gracias. Basta. No es un juguete. Pero no tengo juguetes. Podemos pedir algunos. ¿Qué juguete te gusta? Todos. Espera a que llegue la entrega. Me pregunto cuánto costará este collar. ¿10,000? ¿Puedo permitirme una nueva masa? Adiós, vieja. ¿Puedes decirme dónde vive la cuidadora? No lo sé. ¿Cuidadora de zoológico? Ese soy yo. Solo bromeaba. ¿De verdad eres tú? Oye. Tengo que volver a armarlo. ¿Esta es? Bien. Firma aquí. Gracias. Gracias. ¿Juguetes para gatos? Ahí tienes. Distraerá a cuidadora de zoológico. Aquí están los juguetes. ¿El gatito se enojará? La puerta está atascada. Ahí estás. Te tengo. Dame el collar. La señora mala está aquí. Es mío. ¡Oh! ¡Oh! Kiri, ya voy. ¡Oh! Delight, ¿eres tú? Trata de secuestrarme. Di whisky. ¿Estás bien? Los juguetes están arruinados. Anímate. Eso también puede convertirse en un juguete. Aquí estás. ¿Ah, sí? Es divertido. No puedes atraparlo. Pongámoslo aquí. Siéntete libre de jugar cuando quieras. ¡Wow! Genial. Lo atrapé. No se me escapa. ¿Cómo subes arriba? Oh, tengo una idea. ¿Esto servirá? Mucho mejor. No piste esto. ¡Bah, ya eres un genio! Asegura aquí y allá. Coloreamos el tobogán. Genial. ¿Eso nos ayudará a pintarlo en un santiamén? Está bien. Esto es malo. Y esto es bueno. ¡Voilá! ¿Puede subir? Está empinado. Presiona el botón me gusta para que al gatito le resulte más fácil subir. Yo puedo. ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba! Sí, estoy arriba. Bien por ti. Tengo un poco de hambre. Oh, prepárate. Vamos a comprar la comida. Aquí es donde conseguiré el collar dorado. Pronto serás mío. Hola. ¿Hay alguien? No necesitas esto. ¿Qué necesita este lindo gatito? Comida. Estamos buscando comida para gatos. Bien. ¿Dónde está la comida para gatos? Justo aquí. Bien, gracias. También podemos tener estos tazones, por favor. De acuerdo. Espera. ¿Qué es esta abominación? ¿Algo le pasa al gatito? Su collar es absolutamente horrible. Digo que lo reemplacemos por uno nuevo. No, volvamos a casa. Estamos bien, gracias. Solo necesitamos la comida. Bien. Lo que sea. Gracias. Tomaré el collar dorado. Y finalmente estaremos juntos. ¡The light! Silencio. No grites. ¿Se acabó? No tengo que comer. ¿Viste quién arruinó nuestras cosas? Y se llevó mi comida. Comenta abajo para que podamos pecarnos. ¿Dónde pongo la comida? ¿Cierto? Está muy bueno. Oh, tengo una idea. Perfecto. Esto será mejor que un tazo. ¡Gracias! Estaba muy bueno. La imagen será parte de la colección. Yo también tengo un poco de hambre. ¡El sofá no! Pero mis garras tienen que estar apiladas. Te conseguiremos un afilador. ¡Pruébalo! Aquí voy. ¡Excelente! Tengo que atraer al gatito fuera de la casa. Caeré en la trampa y conseguiré el colgante. Te tengo. Renuncia a tu collar. Oye. Tú no eres el gatito. No, claro que no, Sherlock. ¿Qué pasa con ese ruido? ¿Qué es este palo? Adivina lo que encontré. ¿Qué? Lo siento. No me pude aguantar. Es mi culpa. Qué lástima que no pueda desaparecerlo con magia. ¡Guau! ¡Gatus arenus! Es real. Yo también quiero pedir un deseo. Quiero algo divertido. ¿Para qué es esto? Ya no funciona. Perfecto. Mis dientes están limpios de nuevo. Eso es genial. Mi vida nunca será la misma. ¿Todo eso es mío? Tu pelaje está por todos lados. Tengo que cepillarte. Eso es. Ya sé qué hacer con esto. Listo. Comprobémoslo. No es cómodo. No los necesito. Me hace reír a carcajadas. Veremos quién se ríe al último. ¿Qué quieres de mí? No puedes huir de mí ahora. Despierta. ¿Estás bien? Voy a ser rica. ¿Qué me vas a hacer? Nada. Lo sabía. Adiós. ¿Estás bien? Sí. Solo que el de like se robó mi colgante. Lo único que importa es que estés bien. Por fin te tengo. Amor, a primera vista. ¿Te casas conmigo? Lo haré. ¿Conoce a tu nueva mamá? Hola. Hola. Soy Miss Delight. Soy Kitty Nap. Se llevan bien. Lindo. Tengo que irme. ¡Huye! ¿Un perro? Odio a los perros. ¡Para! No habrá perros en mi casa. Adiós, casa. Adiós, cachorro. ¡Mamá! ¿Cómo te atreves a lastimar a mi hija? ¡Oh! ¡Mi cara! Nunca más volverás a lastimar a nadie. Ya lo veremos. ¡Nos salvaste! ¡Me encantó tanto! ¡Mi malvada madrastra lo destruyó! ¡Gran error! ¡Nos salvaste! ¡Nos salvaste! ¡La pondré en el sofá! ¡Ayúdame! Podemos hacer una nueva casa con esto. Limpia el lugar. Dibujando una nueva casa. Tengo lápices. ¡Buen chico, Luis! ¡Me gusta! ¡Recortando! ¡Oh! ¡Listo! Yo también puedo hacer eso. ¿Están reconstruyendo la casa del perro? Me voy a deshacer de ese perro. Hay que unir las piezas. Hmm. Esto podría ayudar. ¡Sólo quiero ayudar! ¡Mentirosa! Te tengo pegamento, herramientas y bolsas. ¿Una bolsa? ¡Salgamos afuera! ¡Ayuda! ¿Escuchaste eso? ¡Es el crujido de la bolsa! ¡Déjame ir! ¡Oh, yo! ¿Qué vas a hacer? ¡Esto! ¡Me encantan las bolsas! ¡A mí también! ¿Y tú, Luis? ¿Dónde está Luis? ¡Pisne Light me secuestró! ¿Estás bien? Necesito una ducha lo antes posible. ¿Dónde estábamos? Deberíamos juntarlo todo. Peguemos las piezas. Eso se puede engrapar. ¡Esto se ve muy bien! ¡Es enorme! ¡Se parece mucho a ti! ¡Ahora huelo bien! ¡Cuidado, perro! ¡Me vengaré! ¿De qué hago ojos? ¡Lápices estarían bien! ¡Buen chico! ¡Lo arruinaste! ¡Estás acabada! ¡Aspiradora! ¡Sálveme! ¡No! ¡Estamos solos! ¡Tengo miedo! ¡Estoy haciendo lo mejor que puedo! ¡Aspiradora, déjanos en paz! Atrapado. ¡No me toques! ¿Por qué tan silencioso? No te atrevas a lastimar al perro. ¿Pero la aspiradora, cómo? Haz lo que te enseñé. ¡Volveré! ¡Gracias por salvarme! ¡Oh! ¡Esto será útil! ¡Hicimos la casa mucho más suave! ¡Las orejas están justo donde pertenecen! ¡Me parece una nariz! ¡No podríamos hacerlo sin tu ayuda! ¡Puedes guardar cosas debajo de las orejas! ¡Buscaré algo lindo! ¡Arruinaron todas mis cosas por un perro! ¡Te odio a ti, a ti y a ti! ¡Eso será útil! ¿De dónde sacaste la cámara? ¡Deberíamos tomar una foto para el álbum! ¡Dale más tiempo! ¡Bonitos! ¡Con los dedos cruzados! ¡Esta es la mejor! ¿Qué? ¿Cómo es que ella está en la foto? ¡Soy parte de la familia! ¡Tú no perteneces a la foto! ¡Quizás tú no perteneces! ¡Quiero que me amen! ¿A quién le importa? ¡Estas son mis cosas! ¡Bien! ¡El cachorro necesita salir! ¡La lengua está en su lugar! ¡Y aquí hay una cama cómoda! ¡Louis, ¿te gusta? ¡No puedo! ¡No puedo entenderlo! ¡Ven aquí, cachorrito! ¡Louis, ven! ¡Mis piernas no funcionan! ¡Auch! ¡Entonces es tu culpa! ¡Abusar de los animales está mal! ¡Se ve precioso! ¡Gira! ¡Mi cuerpo está funcionando bien otra vez! ¡Nos hemos quedado sin comida! ¡En ese caso, tenemos que ir a la tienda! ¡No puedes esconderte de mí en ningún lado! ¡Hola! ¿En qué puedo ayudarlas? ¡Necesitamos comida para el pequeño! ¡El mejor tipo! ¡Está bien! ¡Y un montón de juguetes! ¡Ya tienes suficientes juguetes en casa! ¡Te traeré algunos juguetes! ¡Deberíamos conseguir lindos tazones! ¡Vuelvan otra vez! ¡Alto! ¡Están bajo el resto! ¿Qué está pasando? ¡No robamos nada! ¡Su perro va a la cárcel! ¡Bonito juguete! ¡Ustedes no robaron! ¡Pero él sí! ¡Luis! ¡Soy inocente! ¡Me incriminaron! ¡Estás bajo arresto! ¡Pero no lo hice! ¡Estoy bromeando! ¡Cómo puedo arrestar a esta lindura! ¡Se portará bien a partir de ahora! ¡Alto! ¡Eres otro ladrón! ¡Eso es mentira! ¡Yo no robé nada! ¿En serio? ¿Y qué es esto? ¡Me gusta tanto y olvidé pagarlo! ¡Oye! ¡Te multarán por robar! ¡Está bien! ¡Estas tazones se encajan perfectamente! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Ahora puedo dormir! ¡Oigan! ¿Quién va a limpiar este desorden? ¡Shh! ¡El cachorro está dormido! ¡Si te molesta, límpialo tú! ¿Ah, sí? ¡Ya verán! ¡Quiero ese cachorro! ¡Cueste lo que cueste! ¡Sí, jefa! ¡Sí, jefa! ¡Hola! ¿Les importaría si me llevo su cachorro para siempre? ¡Claro! ¡Adelante! ¡Ayuda! ¿Para siempre? ¡Quiero recuperar a mi perro! ¡Tengo costillas! ¡Detente! ¡Tu malvado te lo mereces! ¡Se llevó a nuestro cachorro! ¡Ataquen! ¡Lo siento! ¡No pude hacerlo! ¡Ataquen! 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 Entonces, ¿ese era tu monstruo azul? ¡No! ¡Sí! ¡Louis se asustó! ¡Mucho! ¿Cuál es el problema con nuestro perro? Estaba celosa de que se divirtieran! ¡Podríamos divertirnos juntos! ¿En serio? ¿Qué tal un juego de Twister? ¡Hare girar el puntero! ¡Puata derecha en amarillo! ¡Está bien! ¡Delight! ¡Mano izquierda en verde! ¡Entendido! ¡Mamá! ¡Mano izquierda en la tienda! ¿Dónde está? ¡Ya veo! ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este traje? ¿Estás bien? ¡Bienvenidos al asombroso Circo Digital! ¡Mi nombre es Kane! ¡Soy el jefe de este lugar! ¡Lo secuestraste! ¡Llévanos de vuelta o voy a... ¡Tranquila, señorita! ¡El Circo Digital no prueba malas palabras! ¿Ah, sí? ¿Y qué hay de esto? ¡Hijo! ¡Y tú! ¡Se lo merecía! ¡Perro! ¡Olvide tu nombre! ¡Yo tampoco recuerdo el tuyo! ¡Les daremos nuevos nombres! ¿King Girl? ¡X, D, 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 C, C, C! ¡Ese es un nombre pésimo! ¡Deberíamos cambiarlo! ¡Eso está mejor! ¡Será mejor cuando salgamos de aquí! ¡Sólo podrán hacer eso cuando obtengan la llave! ¡Dámela, asqueroso! ¡Bien! ¡Por qué haces tanto ruido! ¡Bien! ¡Tranquila!